El Dr. Leonardo Costa No comento ninguna infidencia porque en tu cuenta Twitter vos te definís como abogado, tributarista, especialista en prevención de lavado de activas, carbonero, ballista y turfman. O sea, hombre del turf, ¿no? Hombre del turf, sí, sí. Bueno, ¿y en ese orden? Carbonero, ballista, turfman. Sí, en ese orden. ¿De llegada a escena o...? Bueno, también de llegada a escena, pero también de prioridades. Por supuesto que también debo decir que cuando uno tiene caballos de carrera o le gustan las carreras y hay un caballo que es muy bueno de uno, cambia los órdenes, ¿no? Yo tuve un caballo que fue crack de su generación y ese año... ¿Se lo comía todo? Sí, sí. No me interesaba Peña, no me interesaba nada. Pero bueno, no, pero son tres pasiones. El ballismo no es una pasión, es una... Creo que es una forma de ver la vida, ¿no? Pero a propósito del ballismo, recuerdo a ver... Creo que tampoco cometo ninguna infidencia, pero hace tiempo no lo veo. El querido amigo Francini Valle, el abogado igual que vos, él me decía, mirá, yo soy ballista y defensor y soy, pero no tuve chance de poder ser otra cosa. Porque yo, Francini Valle, en el caso de él, ¿no? Un mandato histórico, familiar, etc. Le decía casi como un chiste. En mi caso, se da la particularidad que mi padre es brasilero. Mi madre también de familia brasilera. Mi madre, la familia uruguaya es toda blanca. Pero mi padre, por ser brasilero y de país andú, obviamente los temas históricos y eso me llevaron más a partir de colorado. Y yo en el año 84, en el 84, sí, formé una agrupación que se llamaba Asociación de Estudiantes Ballistas de Pais andú, que estábamos en la FEI en ese momento, la Federación Estudiantil Interior. Que tenías 17 años. 17 años, sí. Y bueno, fui yo que la formé. Y después, justo ese año, fue Jorge Valle a Pais andú, ahora el cine Astor, que ahora tiene un espacio cultural, Gobi, que se llama Pais andú, muy lindo, ahí en 18 de julio. Y quedé impactado con ese discurso. Fue un discurso que se publicó durante mucho tiempo. Y bueno, ahí cuando entré en la universidad, o sea, no fue una cosa de mandato familiar. ¿Entendido? Sí, sí, es cierto que mi padre, muy gracioso, porque en esa época brasilero, mi padre hace 20 años que falleció, leía el país y decía, tengo que tener cuidado de no quedarme blanco. O sea, tenía ese tipo de expresiones cuando la rivalidad era tan fuerte en esa época, ¿no? Pero bueno, entré a la universidad, entré a militar, trabajé codo a codo con mucha gente. Que lo lindo que tiene la militancia política universitaria en esa época, donde podíamos discrepar muchísimo con alguien, pero la discrepancia era de ideas y de pronto podíamos ir a tomar una cerveza después. Entonces, yo le tengo gran aprecio y gran respeto a esa época, porque creo que era la forma, había una época muy fermentada, obviamente, en el 85, la salida de la dictadura. Pero sobre todo fue una época que formó mucha gente y vos ves, digo, hay un montón de gente pública hoy en día. Sí, muchos de los cuadros políticos. Los cuadros políticos, Fernando Romano, el macro, fiscal penal, Carlos Negro, eran todos militantes en sus diversas agrupaciones que claramente, muchas veces no teníamos la misma idea en cuanto a país, si es que a esa edad uno puede tener una idea demasiado formada, pero lo que sí está claro es que de pronto ganamos o perdíamos una votación y era espalda con espalda para lo que seguía después. Y yo siempre recuerdo que fue una linda época, y te digo, mucho más fermental que esta que estamos viviendo, pero de mucho más concordia en el trato humano. Yo creo que hoy por hoy, una de las cosas, entre otras, la política se alejó de mí y yo de la política en el sentido de que uno se va quedando sin espacio y va tomando opciones de vida. En la opción mía fue dedicarme 100% a la profesión. Pero también cuando uno mira lo que está pasando hoy en día y la confrontación esta que a veces por Twitter llega a niveles de subsuelo, dice, yo no sé si estoy dispuesto a vivirlo, sobre todo con la buena, con el buen recuerdo que tengo de esa época, estar discutiendo a los niveles de subsuelo que se discute hoy en día, ¿no? Los otros días escuchaba a una ministra de Lula, Marina... Marina, sí. Hoy justo hay una nota muy interesante en Brecha. Bueno, vos sabés que Marina hace un poco, hice un discurso que viene a colación de lo que está pasando en Uruguay y de algunas cosas que yo veo en Uruguay, ¿no? Marina decía que en Brasil lo que hace falta es más elite. Y elite no es tener plata, elite no es tener poder, elite es tener pensamiento estratégico, ¿no? Y pensamiento estratégico ella lo definía como estar mirando dos o tres jugadas adelante en lo que nos puede pasar. Entonces cuando uno viene en Uruguay hace mucho tiempo, quizá te diré que Jorge Valle y Mujica fueron individuos con pensamiento estratégico, más allá de que alguno puede decir, pero no ejecutaron A o no ejecutaron B, ¿no? Porque eso siempre se presta a puntos de vista diferentes. La primera presidencia de Tabaré capaz que también había algo de pensamiento estratégico, pero después el sistema político ha perdido el pensamiento estratégico. ¿Y qué digo? Ahora estamos viviendo una crisis del agua, ¿no? Y yo creo que si se pasan cuentas de uno a otro es pensar en chicos. Sí, y además es de baja calidad, ¿no? Es de baja calidad porque justamente lo que uno dice es, si hubiera habido pensamiento estratégico, este tema lo tendríamos haber visto 20 años atrás, es decir, bueno, tenemos que ver que la reserva de agua dulce es limitada, que la sociedad, que la ciudad va creciendo, que la área metropolitana ya no le va a dar con eso, tenemos que pensar otra alternativa. Y que los niveles de lluvia tienden a ser menores, o dicho de otro modo, que cuando se instalan las sequías tienden a ser más amplias. Tienden a ser más amplias. Por ejemplo, cuando uno ve la ley foderestal del gobierno de San Inés, eso era pensamiento estratégico. Es decir, hoy estamos viviendo de alguna manera el boom de la celulosa en base a una ley del año 87. Yo lo que veo que en Uruguay hoy por hoy, y por eso me he dedicado a veces a colaborar desde fuera, o viendo temas, sea tema de lavado, sea tema de tributación, hay algún tema más que me apasiona, es nosotros tendremos que pensar seriamente en no lo que vamos a vivir ahora, pero tenemos que pensar en cómo adelantarnos a los problemas. El problema del agua es uno, el problema energético en general es otro, los problemas educativos y de reinserción social son otros, los problemas de seguridad y no pensado la seguridad como la policía, sino cómo hacemos para tratar de que esos 15.000 personas que están hoy en la cárcel, que sabemos que si seguimos así van a reincidir inexorablemente, y esos 15 terminarán siendo 30, cómo hacemos para... No es mi especialidad y no puedo darte una respuesta de cómo hacemos en ese tema, pero lo que quiero decir es, realmente el pensamiento estratégico es algo que hace a un país de futuro. Y cuando uno ve las discusiones hoy en día, parece que no brilla, y ojalá que en la próxima campaña electoral no terminemos discutiendo de si aquel hizo tal cosa o aquel hizo tal otra, sino es realmente hacia dónde va el país, o sea, hacia dónde... Hay algunos amigos que a veces se quieren dedicar a la política y te preguntan, che, vos sabés que quiero ser candidato a la política, y yo siempre hago una sola pregunta, es cuál es tu idea, y por qué digo cuál es tu idea y no es cuáles son tus ideas, porque yo creo que cuando uno tiene una campaña política, uno tiene que tener una idea, una idea de fuerza que es el país que quiero soñar para los que me van a votar. Y si vos te pones a pensar, el cambio en paz fue una idea, el estado del alma fue una idea, te digo las que recuerdo y no quiero ser egoísta con otros partidos, simplemente te digo las que recuerdo. Yo lo ponía la otra vez en un ejemplo, bueno, Talvi tenía no sé cuántos liceos, después lo que pasó con Talvi es otra historia, es decir, cuando uno... La referencia es interesante porque también esto demuestra, aludiendo a Ernesto Talvi, y sin buscarle cosas más extrañas de las que para mí no las tiene, es que tampoco todo, a propósito de la gente que te viene a preguntar, no todo el mundo está preparado para, porque el ejercicio, bueno, vos lo acabas de decir, que estuviste medio en la orillonga, o adentro nadando, pues, opa, esto ya no es para mí, ¿verdad? Hay que tener ciertas condiciones, cualidades, características, ¿verdad? Mucha fortaleza personal, hay que estar dispuesto a estar expuesto, hay que tener una conducta pública, privada, yo creo que la vida privada es la vida privada, y no se puede meter, pero lamentablemente, hoy por hoy los medios diversos de comunicación, y las redes, etc., hacen que la vida privada y la pública se vaya perdiendo esas líneas que antes eran muy claras. No sé, me imagino que si yo soy un legislador y voto una ley en determinado sentido, por ejemplo, para prohibir el consumo de alcohol, cuando uno maneja, antes capaz que decís, bueno, capaz que podés manejar y no pasa nada. Hoy por hoy, si a mí que voté esa ley, y me agarran manejando de pronto con alcoholemia positiva, decís, pero señor, usted es un hipócrita. Claro. ¿Qué quiero decirte con esto? Que antes del celular, el celular, como lo conocí... Justo ese quizá no sería el peor costado de lo... Quise ser suave con eso. Quiero decir, porque de pronto quedaría claro que uno a veces hace cosas alejados de su práctica o de su conducta, y en el fondo también puede ser interesante que el público lo conozca desde ese lugar. Pero también es cierto que cuando uno dice la vara moral subió, o la vara está muy alta, es el relativismo de la moral. La moral no es ni alta ni baja. Hay ciertos principios y valores. Pero lo que quiero decirte con esto es lo que está pasando, como uno lo ve como ciudadano, es que conductas que eran naturalizadas de una determinada forma, por el violento cambio del tiempo y por cómo de pronto un día para otro se desnormalizan, bueno, algo lo que antes era normal, hoy ya no es normal. Y cuando digo normal, en términos de norma, no de bueno o malo, o sea, hay cambios que han sucedido que te pasan por arriba. Yo siempre digo a todo el mundo, a ver, de un día para otro, voy a poner un ejemplo tributario. Antes de los Panama Papers, por allá por el 2015, tener una sociedad panameña y de pronto tener el dinero ahí oculto era algo que era relativamente común para aquellos que tienen patrimonios importantes. Cuando viene Panama Papers, es como aquel individuo que está en la playa, se le cayó el sol, pero el agua está por arriba del ombligo y de repente la ola se va y uno queda desnudo. Entonces yo creo que ha pasado algo de eso en muchas cosas. Por ejemplo, no sé, y lo veo en diferentes casos penales a veces, muchas veces dicen, no, pero era operación océano, era menor, tenía 17 años, en fin, no sé, no quiero meterlo porque no conozco todo el caso. Bueno, puede que en los años 80, y digo, las cosas en el contexto es muy importante, en los años 80 capaz que no eran conductas, primero no eran delitos, pero además eran más normalizadas. Hoy es algo que, además de que la ley lo dice, es algo que está punido socialmente. Y eso ha pasado en toda la sociedad. Entonces, qué es lo que te quiero decir con los cambios que yo veo de las personas públicas. Y por eso hay que tener, hay que estar muy dispuesto a estar ahí y saber que uno puede ser juzgado por sus dichos, por sus actos, o por lo que no hace, muchas veces, y pregona. Creo que es un cambio trascendental. Entonces, ahora sí, el decir y el hacer y el vivir como uno dice y hacer lo que uno piensa, me parece que la gente está mucho más exigente. Y no lo veo como algo malo, lo veo como un dato de la realidad. La gente, el votante, el seguidor, está mucho más exigente. También es cierto que depende del bando que esté, porque muchas veces uno se tiende a ser más condescendedor, pero yo lo veo como tendencia general. El asunto, mirá, me estás haciendo reflexionar, ¿no? El asunto, si la exigencia que uno podría suponer que la, bueno, justamente hablando de una de tus expertise, ¿no? A mí me da la sensación que en la cosa pública y las calidades democráticas, la transparencia siempre juega a favor de el aumento de la calidad democrática, ¿no es cierto? La transparencia. Entonces, por lo tanto, digamos, uno podría establecer un axioma que mientras más conozcamos las cosas, siempre de la perspectiva republicana va a ser una buena noticia, ¿no es cierto? Sin duda. Y sobre eso yo tengo una posición bien clara a favor de. Sin embargo, eso no implica que yo, como ciudadano, me pregunte, pero esa necesidad del saber viene del ejercicio republicano, noble, en el entendido que mientras mejoremos las calidades democráticas vamos a generar un ámbito común, de común, realización para que todos, aún, con distintos intereses, porque la democracia es la clave, tenemos distintos intereses, podamos, mediante la política, ejercerlos, facilitarlos de tal modo que no necesariamente unos avasallen a otros, por decirlo, ¿no? ¿Qué tal podría ser una definición de cómo funciona la política y la democracia? ¿O es en realidad hijo de una de una histeria más o menos colectiva que lo único que hace es tener algo sobre lo cual yo apoyarme para denostar al que piensa distinto a mí? Yo creo que son las dos cosas, yo creo que son las dos cosas, o sea, para mucha gente y sobre todo en la lógica de Ortega, para las masas, probablemente sea así, pero yo creo que el resultado de la transparencia siempre es positivo. No, 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 desde ya. Quiero decirte, aún cuando yo, fíjate, hay varios casos que han sucedido, ¿no? Perdóname, Leonardo, porque en realidad yo me quedé con eso que vos dijiste y me parecía interesante lo de la elite, porque lo que sí luce como una novedad de este tiempo es que, para decirlo groseramente, y bueno, viste, cuando vamos a la tribuna que todos somos anónimos, sí querés, entre comillas, digo entre comillas porque yo nunca participo y estoy criando a un hijo al que le digo que no hay nunca una razón por la cual insultar a otra persona en la cancha bajo ningún concepto. Nosotros, ¿entendés? Pero bueno, pero puedo llegar a entender y lo que sí me parece que deteriora muy mucho es cuando la elite, no en el sentido de beneficio para unos pocos, sino aumento de responsabilidades para unos pocos, asume ese rol de barra brava y estamos cargadísimos de esos ejemplos y eso tenemos que decirlo con claridad, no importa desde dónde hacia dónde, vos no podés denostar así a otra persona porque sos o diputado, senador o ministro o lo fuiste o querés serlo. A ver, yo participé en un gobierno y mi memoria parlamentaria, porque a pesar de que nunca fui parlamentario, bueno, fui y no asumí, de ahora te voy a contar eso, eran, de todos los partidos eran personas con una capacidad intelectual importante de diálogo, con una sagacidad en la discusión que a veces eran finos espadachines, pero nunca hubo una falta de respeto. Son muy pocos los casos que uno recuerda de que a fulano le faltó respeto a vengano y había un individuo de primer nivel sobre todo en el primer parlamento y yo me acuerdo de que tanto diputados como senadores eran tipos muy bien formados con una formación y la discusión no era por Twitter, no era, es decir, uno a veces ve a algunos legisladores que no solo ya se suben al tweet de otros sino que entran a hablar mal hasta con intencionalidad por lo que uno dice o no dice que a mí me asusta porque y me asusta que nadie dentro de sus partidos le diga pará y bueno y uno dice ¿por qué pasan esas cosas? y bueno y hay una lógica que viene también en Estados Unidos de que a esa barra la barra más enfurecida más enardecida hace falta alguno que esté que le haga la guiñada y que diga yo te contengo para evitar que se me vayan a la derecha o para evitar que se me vayan a la izquierda y eso para mí es una pérdida de caridad democrática absoluta cuando veo algunos legisladores subirse a carros y pegarle de pronto a un estudiante del diablo que está manifestando que puede estar en lo cierto que a lo mejor dice cosas equivocadas exageradas desalineadas desde varias perspectivas pero tiene 16 años y yo tenía una discusión con Keroblean y digo y todos a los 16 años fuimos yo era ballista que para muchos era de derecha en esa época pero yo era un tipo que también tenía las rebeldías y tenía el tema contra la policía porque la policía era la autoridad porque no es porque le sea la policía te voy a citar a alguien que igual que vos vos seguís siendo colorado mirá que lo pregunto sin picardía yo sigo siendo ballista la última elección voté al partido colorado pero no tengo ninguna militancia la última elección en octubre o en noviembre en octubre voté a Talvi a Talvi en noviembre ahí voté también en la coalición no no pero lo preguntaba sin picardía porque es obvio que mucha gente que votó ¿verdad? los números lo dicen que votó en octubre a lo que podrían llamar los partidos de la coalición en noviembre ya no tanto porque por algo estuvo el cabeza a cabeza por eso no lo preguntaba pero no te voy a citar por hoy no tengo ninguna militancia política te voy a citar a alguien que yo no sé si fue amigo tuyo pero estoy seguro que vos lo admirás a propósito de esto que decís yo tuve el honor de ser amigo cercano a él y si francamente lo admiro y si francamente lo echo de menos estoy hablando del pibe Carlos Maggi y Maggi me acuerdo que lo decía cada tanto lo repito aburro a los oyentes citando a veces la misma anécdota Carlos recuerdo que más de una oportunidad dijo a propósito una de las tantas históricas habituales ocupaciones que gurises de los liceos hacen justamente los liceos en secundaria ¿de acuerdo? otra cosa que a mí me llama mucho la atención es que cómo se vive cada cosa como si fuera una novedad que andás a ver fruto de claro cuando nosotros estábamos no porque estábamos en dictadura papá qué gracia ¿no? pero justamente apenas abrió la canilla de la libertad democracia pero entonces me acuerdo que decía Maggi lo dijo en una oportunidad a propósito de una de las tantas ocupaciones dijo mira yo pienso que lo que plantean es una pavada no tiene asidero ninguno es un gran error dicen tonterías que seguramente ni ellos todo o sea entre comillas descalificaba desde el punto uno al último de la serie de reivindicaciones decía pero cómo nos van a ocupar si son liceales cuando con la provocación que tenía el pibe siempre ¿no? cuando no si en este momento vos no sentís que tenés que hacer porque la vida te llama para hacer cosas importantes y esa es tu gran batalla del día mira yo vos sabés que creo que el caso del diablo y nuevamente como ciudadano bueno más allá siguiendo esta lógica de Maggi está bien que tengan un salón como lo tenían no sé la rampa pero lo que me llama la atención es el nivel de importancia que le dio por un lado a la ANEP y por otro lado al gobierno a este problema lo llevó a un nivel superlativo y voy a decir pero no es tan importante esto bueno pero o sea o o lo que quiero es estar siempre en la confrontación para generar bandos y eso a mí me asusta mucho la política a mí me asusta me asusta porque digo yo estoy lejos de eso es más me han invitado a participar de alguna especie de think tank con dos amigos lo voy a hacer pensando justamente en cosas para adelante y tratando de romper brechas y supuestas este grupos o lo que fuere y una cosa positiva digo que dos veteranos como Sanguinetti como Mujica se junten por lo menos a tratar de buscar están mandando señales de todos los colores lo peor es que pocos lo entienden pero además desde desde que decidieron irse juntos del senado cualquiera entendía que estaban diciendo cosas hasta el libro que escribieron hasta que van juntos con Lula ese para mí es el camino o sea donde cada uno mantenga sus ideas o cada uno mantenga sus cosmovisiones como le quiera llamar creo que es muy muy grande esa palabra pero donde uno puede decir bueno pero pará el agua tiene que ser dulce o salada vamos a ver como hacemos para que sea dulce y de pronto no estar tirando unos palos en los medios yo creo que eso es lo que se ha perdido y por eso para mí el vallismo tiene esa cuota de humanismo que tiene que tratar de lograr ese tipo de cosas no me sigas provocando Leonardo porque quiero que hablemos de tu expertise pero ahora que tiras esto y mirá estoy leyendo a Víctor es el último que dice los vallistas de Jorge Valle son de derecha dice Víctor ahora pero en todo caso en tu condición de reivindicar el vallismo convengamos que Jorge Valle es una figura fascinante en el sentido literal si, si ¿verdad? fascina el estudio de su vida de su proyección información increíble pero en fin yo le he hecho mucho de menos porque entre otras cosas conversar con él siempre venía otra cosa siempre venía a las entrevistas a cualquier radio a cualquier lugar la grande la chica la pinta no, no, no quiero decir también me obligo a decir que Julio María también es igual vienen charlas se apasionan se quedan meten para adelante en la charla no gastan energía en ofenderse si sino que responden las preguntas y eso para los comunicadores es algo muy importante donde hay tanta tanta ofensa o tanto ah, vos me preguntás eso porque en realidad eso es de Liverpool ¿no? si, si no, dale ya viene la pregunta responde la charla no, no, no no le busques tanta ¿no? bueno lo que quiero decir de Jorge Valle que me parece interesante esta condición vallista si cuando hablas de y te definís como vallista estás hablando de Jorge Valle me lo decís y luego la pausa sí, sí y otra cosa que te quiero preguntar así entra un tema ¿está? cuando hablamos de de lavado de activos primero si es necesariamente lavado de activos obra del narcotráfico o que si son a grosso modo sinónimos para decirlo de algún modo segundo el Uruguay ahora que estamos en el mundial ¿dónde estamos en la tabla de posiciones? ¿verdad? y tercero aunque parezca la más absurda de las preguntas que tiene que ser la primera ¿y por qué estaría mal el lavado de activos? ¿por qué es algo que lo perseguimos? es decir aunque parezca obvia la respuesta es decir ¿qué es lo que encierra que de alguna manera nos daña como comunidad nacional o internacional ¿sí? luego la pausa estamos conversando con Leonardo Costa estamos poniendo la mañana en camino preguntas, comentarios opiniones llegan a través de whatsapp 099-894-987 y también a través de nuestro correo electrónico en camino 98.7 arroba gmail.com y además claro a través del chat de nuestro canal youtube la mañana en camino si todavía no te suscribiste el canal hacelo por favor nos gustaría mucho y si nos estás viendo marcar con el dedito para arriba me gusta la transmisión ya venimos que grande el polaco oye neche con balada para un loco es nuestra forma guiñada mínima de saludar a Horacio Ferrer a quien tuve el honor de conocer lo entrevisté ¿no? ¿vos conociste a Horacio Ferrer? no conozco su obra no la conocí obviamente pero bueno como ha estado tantas veces por acá vayamos antes de ir a tu metida ayúdame a entender por lo menos como vivís eso de vallismo derecha esa condición tan liberal de Jorge Valle y su minimización a lo mejor es injusto lo que digo minimización del estado que puede asociarse con el liberalismo conservador histórico del herrerismo quizá por ahí pueda haber alguna ¿cómo lo vivís o ves? mira hay cosas que obviamente yo a Jorge le admiraba su capacidad de eso de pensamiento estratégico de mirar hacia el futuro hacia donde tenía que ir el país y un montón de cosas hay cosas que obviamente me gustaba más el pensamiento de Luis que el de Jorge en algunas cosas sobre todo en pensamiento social pero creo que cada uno es hijo de un tiempo y de sus épocas Luis el papá Luis el papá claro pero claro pensar el vallismo de los años 40 con una economía cerrada a los años 2000 era muy difícil y es muy difícil pero yo me siento con una sensibilidad social muy fuerte creo realmente en que el estado tiene que estar presente tratando de levantar a los rezagados tratando de que aquel yo no creo en que todos salimos del mismo lugar no creo que todos salimos del mismo lugar la igualdad de oportunidades requiere de handicaps es decir de que alguno de pronto yo cuando vine mirá una discusión que tuve con Jorge Valle en el año 85 él estaba hablando en contra de la lucha de Crases y yo estaba en un bar en un club político en Lázaro Gadea y Boulevard España que era el club político de Gabriel Gurméndez año 85 yo del interior entonces estaban hablando todos en fin él estaba hablando en contra de la lucha de Crases y yo le dije disculpeme un atrevido de 18 años levanté la mano nunca había hablado con él le dije mire yo creo en alguna él igual se las bancaba sí se las bancaba por supuesto pero pasó algo divertido porque yo algo creo en la lucha de Crases porque algo hay de eso no todos tenemos la misma oportunidad que usted dice hay plataformas de lanzamiento que son diferentes y por qué yo decía eso yo decía eso porque venía del interior y yo veía acá y lo decía hasta concierto en cono en cono sí es decir yo salía de facultad y que tenía las mejores comodidades no me puedo quejar pero claro llegaba y tenía que ir a cocinarme y después lavarme la ropa es decir un montón de cosas y estos tipos que llegan y se ponen a estudiar es lógico que puedan tener más posibilidades que yo y estaban hablando dentro del escalón que iba a la universidad por supuesto pero quiero decirte y le digo y mire y mi hermano tenía una frase que dos por tres decía que en Montevideo existía un checkpoint charly checkpoint charly que para la audiencia era el punto de acceso de Berlín oriental a occidental o viceversa uno decía te pedía pasaporte para ver si podías pasar de un lado a otro y el checkpoint charly mi hermano lo ubicaba en Coimbre y General Paz decía vos podés pasar para el otro lado yo se lo conté a Jorge Valle y dice ¿y usted quién es? no soy fulgano de Paisandupe mañana vengase acá muy cerca de la radio a Duminoso Terra 18 que le voy a dar unos libros y discutíamos mucho y dos por tres me acuerdo que tuve una pelea grande con Jorge por allá por él me peleé varias veces con Jorge y nos dejamos hablar varias veces y siempre nos reencontrábamos al final porque Jorge era así y yo además yo le decía las cosas que pensaba y él también las que él pensaba lo cual es lindo en ese sentido me acuerdo que yo me vio a estudiar en el año 89 después que él pierde la elección interna con Tarigo yo me voy a a Israel una beca había conseguido y volví muy rebelde muy rebelde y un día ¿qué año me dijiste? 89 ya el 90 después fui a Estados Unidos por una otra beca y ahí dije quiero ir a estudiar a Estados Unidos y lo logré pero volví un día me dice ¿qué le pasa que no me está hablando? ¿sabe lo que pasa? que usted habla otro idioma a la gente de mi edad no le entiende nada su hermano que era un pianista muy bueno en Nueva York llega a una sala de cine tocando y lleva a más gente que usted dice venga para acá cuénteme por qué piensa eso le empecé a decir por qué yo tenía una accesibilidad juvenil en ese momento y dice bueno quiero que hable usted en la próxima charla en un próximo acto me acuerdo que ahí volvimos a cantar porque yo con Jorge siempre tuve esa relación de mucho respeto nunca nos tuteamos ni él ni yo la última pelea que tuve fue yo había trabajado en la reforma tributaria del gobierno y a él no le había gustado el gobierno del Estado de Vázquez claro digamos la de Astori para que la gente ubica claro y un día nos dejamos hablar por unos años y un día este yo estaba que era expresidente de la asociación de propietarios de caballo carrera y había todo un evento para ver si Uruguay mejoraba en lo que sería la FIFA del turf y había que ir una delegación a Francia a tratar de hacer una presentación yo como presidente de la asociación de propietarios y él como expresidente de la república y un individuo que sabía mucho un burrero que sabía muchísimo entonces me preguntan a mí de hípica de río platencio vos tenés problemas ahí con Jorge yo ninguno nos volvimos a ver y empezamos a hablar como si nunca nos hubiéramos dejado hablar empezamos a hablar de caballo me acuerdo que estábamos en París uno de los hipódromos más lindo del mundo a mi juicio este y nos podíamos hablar de caballo pero en el medio yo le había puesto un caballo a un hombre que se llamaba el camarlengo el camarlengo es el ayudante del papa ¿no? y él le decía a Moreira eso es mi camarlengo y yo se lo puse de gusto al caballo y él era hincha de ese caballo o sea tuvimos esa relación nunca de hoy pero se puede decir jugando y siempre de la admiración y el respeto y además de la concepción liberal como tiene que funcionar la república en el espinel ideológico ¿se puede decir que Jorge estuviese un poquito más a la derecha que vos? no es un atrevimiento decir eso de mi parte Jorge es un gran liberal yo no me puedo comparar con él lo que sí me parece que por los tiempos vitales las épocas los contextos uno tiene pensamientos diferentes pero sería una falta de respeto de mi parte decir eso de Jorge si me considero que tengo una sensibilidad social muy fuerte creo en las políticas sociales creo en que el Estado tiene que estar presente en un montón de cosas en otras claramente no pero en Uruguay hay los efectos acumulativos creamos un nuevo organismo y nos sacamos el anterior ¿no? y ahí va es un problema que tenemos ese es otro tema que lo reagendamos para otro día con vos y otra barra que puede ser muy lindo de charlar lavado de activos y narcotráfico ¿son sinónimos? bueno voy a empezar por una pregunta que vos tiraste al final ¿por qué son malos? ¿por qué hay que combatir el lavado de activos? la pregunta es eso viene una respuesta que se da en la convención de Viena del año 88 que se crea el delito de lavado de activos ¿cuál es la lógica cuál es la lógica de combatir al lavado de activos? es cortarle los nexos económicos porque cuando alguien comete un delito que claramente obtiene recursos lo que lo hace es para el recurso no por el delito en sí mismo claro o sea nadie vende cocaína por la venta de cocaína vende por la plata yo lo que tengo que tratar de cortarle es los nexos económicos las grandes ganancias y cortar ese dinero entonces partiendo de eso es si hay narcotráfico hay lavado sí porque nadie vende droga para hacer una ONG ¿no? es decir quiere beneficiarse de esos dineros por tanto uno dice en Uruguay hay lavado sí en Uruguay hay lavado no hay duda porque cuando uno está agarrando de pronto por mes 500 kilos de cocaína en el puerto o donde fuere eso en algún lado a ver tiene que haber una cadena logística que dé protección que asegure que venga el avión que venga el barco que venga el container que pueda a ver plata va a pagarle a uno para que deje pasar para que venga para el otro lado exactamente o sea si hay si hay narcotráfico no hay duda que hay lavado si hay corrupción no hay duda que hay lavado porque si yo le pago a alguien a un ministro para que haga algo que a mí me beneficie yo no se lo voy a depositar en su cuenta voy a tratar de buscar alguna forma de dibujar hay lavallato de brech hay un montón de casos en donde se demuestra la metodología de cómo funcionaba entonces ese prosenitismo hay lavado sí claro o sea quiero decirte el delito de lavado en la medida que yo estoy poniendo conducta delictivas precedentes que las que se consideran como tal que hay que cortarle los flujos financieros bueno si uno mira lo que son todas las actividades delictivas precedentes del artículo 34 de la ley de lavado uno dice bueno pero todos estos delitos están a la orden del día el sicariato la estafa la extorsión en fin entonces cuando uno mira narcotráfico de lavado es lo mismo no es lo mismo pero es un actor muy importante podríamos decir digamos no se concibe que haya narcotráfico si después los dineros que provienen de esa actividad delictiva no van a ir a algún lugar entonces si eso es así este está claro que y por qué por qué nosotros aquí en este rincón del sur vemos con y asumimos con relativa normalidad el hecho de los la concepción narcoestados para decirlo en grosso modo que puede puede incluir ciertas exageraciones o injusticia pero la idea de que ese estado de alguna manera está financiado por el narcotráfico el sistema político también el candidato del gobierno y el candidato de la oposición reciben para que llegaba el momento ganes vos ganes el otro yo tenga ahora y por qué miramos eso que horrible y en alguna medida creo que lo has dicho en otros lados me parece tenemos la idea yo no sé si real o inventada de que aquí no de eso no pasa nada bueno porque el uruguayo el uruguayo y los uruguayos tenemos la tendencia de decir el Uruguay es diferente no pasa nada o sea como siempre tenemos la tendencia de que las cosas ocurren tiempo después y tenemos somos muy condescendientes nosotros somos diferentes cuando hablamos de los argentinos hay cierta soberbia en eso totalmente no digo porque nos encanta decir que somos humildes cuando nos olvidan que era un enano menor y se ofendió todo el mundo yo creo que nosotros tenemos el concepto de ese enano menor en el sentido hermano menor en qué sentido nosotros somos diferentes los argentinos son peores que nosotros los brasileños tienen esto los chilenos aquellos y hay un grado de soberbia de esa cuestión de como somos chiquitos nos creemos que nos conocemos todos y acá nada pasa y en Uruguay lo peor la autocomplacencia esa que hay en todos los niveles el fútbol es diferente esto es diferente aquí yo es diferente me parece que en el tema de lavado y de corrupción hay una tendencia a decir no pero si yo conozco a los 130 legisladores no acá no pasa eso yo no tengo pruebas de que pase pero tengo claro de que no hay pruebas de que no está pasando y peor aún no hay pruebas de que existan los sentidos suficientes para que si eso pasa pueda ser detenido entonces a mi me parece que eso es una actividad de todo lo que dijiste esto luce como lo peor quizás claro sin duda por eso yo digo cuando y yo creo que no hay no hay impunidad en el sentido que lo hacen por impunidad yo tengo un buen concepto del sistema político uruguayo pero me parece que cuando vos no legislás determinadas cosas o lo legislás a medias podés estar aún sin la voluntad de hacerlo propiciando de que organizaciones delictivas se metan en el aparato y te pongo algún ejemplo financiamiento de las campañas de los partidos políticos es una vergüenza es una vergüenza lo que está pasando decime las dos o tres cosas claves de esa necesaria ley o marco regulatorio que no existen en Uruguay por lo pronto si yo digo yo voy a declarar quien me financió alguien tiene que controlarlo y mirar si finalmente eso fue así la corte electoral que teóricamente es la que debiera mirar las declaraciones juradas etcétera ni la capacidad sancionatoria ni la capacidad sancionatoria tampoco o sea que vos tenés una norma sin sanción es una norma imperfecta en el principio más básico que se enseña en el primer año de facultad de derecho norma sin sanción es una norma perfecta entonces si vos no tenés quien controlas pero si además los partidos no se dan cuenta que el financiamiento tiene que ser una obligación para los electores para saber en definitiva quien puede estar influyendo en una futura ley una obligación la información para los electores exactamente para que el ciudadano sepa bueno mirá este claro no sé salón no voy a poner una marca el agua mineral X le dio plata al legislador Leonardo Costa en tanto y bueno yo de pronto voy a tener que decir por qué estoy votando a favor de una norma que pueda estar a favor de o me tengo que abstener me tengo que abstener y ahí te cuento mi pasado yo era suplente de senador de Jorge Valle en el 2004 en el 2005 perdón este el primer suplente era Jorge después estaba estaba Lito y después venía yo y después venía Carlos Ramela entonces un día o sea que Valle es senador en la primera línea los suplentes sí sí después venía el hoy director de la OPP el Lito y después venía yo y después Ramela el integrante de la Comisión un día me acuerdo que me llaman y le digo al flaco Chubarri flaco ¿qué hago? me da un poco curiosidad hacerlo yo te voy a decir una cosa lee este artículo de la Constitución que dice que si sos legislador y sos abogado porque era mi caso no podés litigar contra el Estado en tal y tal condición yo sé que vos no vas a litigar contra el Parlamento pero ¿para qué te vas a meter en esto si vos querés ser abogado? flaco tenés razón ¿sabés qué? y cuando me fui a mamá me dijeron no voy a asumir y no asumí y un día y además quería renunciar me dice pero no renuncio no, ¿sabés qué? voy a renunciar no quiero que me hiciera no cuenten conmigo no cuenten conmigo y nunca entré ah, mirá nunca entré y entró Ramela me imagino y después seguía la línea no sé más que cuando Alfie no podía o bueno bueno, después quedó Alfie de titular pero Carlos entró muchas veces y después no me acuerdo que enseguía en la línea pero nunca entré y vos sabés que lo digo ahora con cierto con cierto agradecimiento con un gran agradecimiento a Alejandro Chugarri que me dijo no lo hagas porque te un tipo con una línea ética inquebrantable tenés más perder para perder que para ganar y vos sabés que la verdad es como una medalla que tengo a favor en mí mismo no, no, no y volviendo al tema hay algo que yo podríamos decir porque esto que estás diciendo vos sin quitarte mérito a tu trayectoria a tu conocimiento me da la sensación que no necesitas hacer grado 5 para decir muchachos si nosotros somos bien explícitos bien claros bien transparentes acerca de cómo ingresan nuestros dineros para la campaña ponele y además decimos en qué gastamos y cuánto nos salió el minuto en canal tanto el segundo en tan, tan, tan y así todo la gente va a tener un insumo más para saber y además para controlar en el ejercicio la pregunta es ¿por qué eso no ocurre? es que los partidos realmente unánimemente y todos por igual dicen no, de esto no hablamos no sé muchachos o le buscamos la vuelta es que hay miradas distintas acerca de eso ¿dónde estamos parados? yo creo que hay hay un tema que es la última discusión que hubo era cuántos minutos a quién le doy un minuto es el que ganó los votos que tuvo en la elección anterior hay mucha mezquindad hay mucha mezquindad en todos los partidos en esto pero lo más importante es que no están entendiendo lo que está pasando yo este uno y lo vamos a ver el año que viene me vas a invitar y te vas a asegurar que lo vamos a mirar a esto la gente cree que porque yo pongo un spot en la televisión en las campañas bien públicas no las escucha nadie no se dan cuenta que los que miramos televisión somos 50 para arriba hay todo un elenco de lectores que están en otra dimensión entonces hoy se puede hacer una campaña política con muy poca plata y con muy pocos compromisos pero hay que tener ideas para eso ¿qué quiero decirte? otra vez la idea claro porque quiero decirte hoy por hoy la mayor parte de los electores son electores digitales o sea quiero decirte que se mueven por redes se pueden hacer cosas mucho más baratas y sin necesidad de esa vieja estructura de que tengo un club en la Unión tengo un club en el buceo que también hay que tenerlo un capítulo de base pero lo que te quiero decir es hay una falta de entender que esto se y que el día que tengamos un problema mucha gente le puede decir pero señores ustedes no supieron solucionarlo discutir por los minutos en televisión es como discutir el sexo de los ángeles porque cuánta gente ya no importa ya no incide o por lo menos no importa no incide en la medida algún tiempito atrás exactamente yo creo que estamos prisioneros quizás todavía de esa idea y eso tiene que ver con los liderazgos políticos muy veteranos que tenemos en Uruguay y cuando digo veteranos no solo me refiero a la edad veteranos también en ideas o sea creer que una conferencia de prensa es más relevante que de pronto comunicar ciertamente a través de diferentes medios digitales etc están pasando cosas fantásticas en el mundo están pasando cosas fantásticas en el mundo formas de comunicación creatividad gente que es desconocida de un día para otro sin necesidad una productora sale siendo un gran músico pero por qué estás asociando esto a digamos a la posible incidencia del narcotráfico no estoy hablando con el financiamiento del partido están pasando partidos no se obsesionen tanto necesitamos mucho más transparencia y no le va a cambiar la vida pero para y no hablo de Uruguay para que nadie se sienta ofendido no puede lucir esa exagerada visión de que necesito plata para estas cosas que vos acabas de decir mirá que ya no son ni tan necesarias y las que siguen siendo las que están siendo importantes son mucho más baratas o sea que no puede transformarse en una especie de coartada que explique el flujo de dinero que te entra de gente que te da dinero para otras cosas y después tú en el gobierno puedas hacerle favores y bueno y si si no tengo norma que lo controle te puedo decir que sí o que no pero o sea no tengo forma de asegurarme de que eso no pase ¿me entendés lo que te digo? es decir si yo no tengo una norma que te sanciona ¿cómo puedo saber lo de eso? o sea yo creo que esa sensación y esa condescendencia acá no pasa luego vivimos con la discusión en el parlamento sobre el caso Marcet todos los partidos decían no el narcotráfico no está en la política ¿cómo lo saben? sabrá y no estará conmigo que soy el legislador del momento porque ¿cómo sé que yo no tengo dirigentes que eventualmente puedan estar involucrados? igual objetivamente objetivamente las señales que mandó el estado uruguayo repito como estado no hablo del gobierno no fueron alentadores no no fueron recordemos que el viceministro a la vicecancillería le dije ojo que no hagamos con este que es un terrible ahí es bastante más amplio porque no era solo ella pero no importa digo no 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 lo que te quiero decir lo dijo porque del IBER eso se supo y además ya no aplicaba más la idea porque durante un largo rato se insistió en decir uy qué querés no sabíamos que bueno no un poquito se sabía ¿no? llame yo siempre pongo el ejemplo el ejemplo de Moravito si Moravito no se hubiera peleado con la mujer capaz que Moravito seguía viviendo en Uruguay bueno ese es otro tema interesante porque Moravito para que la gente entienda cuando se pelea con la señora a un hotel cuando va al hotel le hacen el chequeo de la cédula perdón cuando va al hotel le hacen el chequeo de la cédula y se dan cuenta que coincidían los datos creo que era de la huella con la del señor Moravito y este que se llamaba XX que era un vecino apreciado cuando uno mira eso decís a las clases digo ojo si están por izquierda si están en el dedito no se pelee con la mujer le digo en broma porque porque qué quiero decir con esto es claro el tipo se salió del parámetro de la usualidad para que no quede sexista si la criminal es la mujer que no se pelee con el hombre bueno y mirá que hay varios fracasos cuando hay dinero siempre hay historias de este tipo pero para terminar por hoy me fue ajenante para todos los lados que fuimos y está bien que así sea en la tabla de posiciones Uruguay como luce en el contexto internacional en cuanto a las garantías los controles la confiabilidad en la última evaluación que tenemos que era del 2019 Uruguay sale bien parado desde el punto de vista de lo que es lo normativo es decir las normas están todo lo que tiene que estar en temas de control de lavado está hubo un retroceso en un momento poquito tiempo atrás que hubo señales que epa Uruguay está flexibilizando si hubo una discusión con el tema de la luca pero fue posterior pero 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 aún en el 2019 que salimos bien pero los 100.000 dólares que ahora sí se pueden por eso no son señales que van pero déjame terminar el 2019 en el 2019 aún cuando salimos bien hay varios tirones de oreja que en la próxima evaluación seguramente tenemos uno de ellos es por ejemplo las pocas condenas que hay de lavado en Uruguay la última gran condena de lavado desde el año 2019 nos dicen además que casi todos los casos de lavado que en Uruguay se procesaron vinieron del exterior no nacieron acá nos dicen además que hay poco personal en las oficinas Alejandro Montedioca que fue un gran colaborador mío ahora es el consultor del gobierno y un gran amigo además estudiamos juntos en la facultad le marca unas cuantas pautas sobre las debilidades y tenemos debilidades las típicas que te dije hoy creamos instituciones nos la dotamos de presupuesto nos la dotamos de personal estable ¿quién es el que lo observa a Uruguay estas cosas que acabas de decir? esto último es un informe que está haciendo Uruguay sobre la evaluación nacional de riesgo el consultor mira estas cosas un consultor internacional internacional que fue contratado por el propio Uruguay fue secretario trabajó con nosotros en presidencia compañero de facultad se fue luego fue secretario de la filat pero a ver para que lo entienda todo el mundo decir oh digamos estoy groseriándole no metieron a uno en cana en el 2019 ¿qué me estás diciendo? que nadie hace porque esa podría ser la otra claro ponele ¿cuántos presos hay para que nadie por narcotráfico? por asesinato en Uruguay ninguno uy que nadie muere en Uruguay hay que tener que decir eso es digamos en esa dirección en esa lógica y creo que eso es ahora se creó la fiscalía de prevención de lavado de control de lavado que me parece una buena noticia pero nuevamente yo creo que el próximo gobierno y uno siempre tiende a pensar que los temas que uno trata son los más importantes yo no pienso eso yo no pienso eso pero pienso que este es un tema serio de seguridad este es un tema de seguridad ¿por qué? porque si yo tengo gente que tiene dinero fácil puede comprar voluntades puede comprar policías puede comprar aduaneros puede comprar DGI puede comprar abogados puede comprar periodistas bueno pero ya estamos conviviendo con normalidad con las muertes del narcotráfico exactamente el sicariato dos paulados tres pa dos chico 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 hay organizaciones que se dedican a eso entonces cuando uno dice eso si no encaramos seriamente esto y porque yo estos días estoy saliendo a hablar de estas cosas porque me parece que ojalá que la próxima campaña alguien diga che debiéramos pensar un poquitito de este tema más allá de que de voluntades que en eso es un plano subjetivo no nos podemos meter el hecho de que alguien pueda hacer tantas acciones frente a un banco llevando y sacando el bolsillo 100 mil dólares sin que nadie le pregunte y aún admitiendo que los 2000 anteriores podía ser un poco exagerado demás ponele no luce no da como una señal de flexibilización innecesaria si yo participé de esa norma como ciudadano diciendo porque la norma original decía no había límites o sea los 100 mil dólares no es que esté orgulloso por los 100 mil lo que dije yo si este es el límite para el delito de fraude el proyecto de lugo original que se dio a conocer en enero antes que se instalara el gobierno hablaba de eso pero sin límites sin límites yo podía ir al banco y sacar un millón y quedó estos son un poquito más de 100 mil dólares son un millón de UBI que es el mismo límite que tiene la defraudación tributaria a veces es mucho pero esto es la ley del péndulo cuando tenía 2 mil dólares que era muy poco entonces uno dice el próximo gobierno cuánto lo tengo que llevar y bueno habría que hacer un buen estudio esos 100 mil dólares surgieron te digo yo fui uno que insistí por eso y creo que ayudé a que bajara la locura que fuera nada pero no tienen un estudio de realmente cuántas son las transacciones promedio 25 20 35 yo creo que hay que hacer un buen estudio de eso pero igual de cualquier manera para que la gente sepa si yo voy con 100 mil dólares en efectivo en el banco me van a preguntar señor qué está haciendo pero el problema este no es del banco es si yo tengo 100 mil dólares te puedo comprar a vos un auto de alta gama por 100 mil dólares y tuvimos casos de la lavada de dinero por la lavada pero además te puedo comprar un auto a vos y mañana o de tarde un auto el de al lado y un auto el de al lado y entonces en el mismo día yo gasté 12 millones de dólares se debe considerar la estructuración pero la estructuración que quiero decir la sumatoria pero la sumatoria es si yo le compro a Alejandro después le compro a Fernando pero bueno sé de dónde saque cómo suma no informa bien o para terminar el rol de los escribanos en ese asunto verdad que los escribanos fruto de como todo este el temor son los que de alguna manera tienen más controles son los que más los que más controlan a pesar de que los que más controlan los que soy malo más deberían controlar no son los que más controlan pero no ha bajado el número de alertas pero que la alerta ese es todo un tema la alerta yo creo que es un indicio es como decir tengo fiebre pero cuál es la enfermedad me entendés es el reporte por el reporte mismo si yo tengo 500 reportes como se hace en el Banco Central promedio por año y no tengo de esos reportes ninguna investigación posterior que vaya a una investigación criminal puede pasar dos cosas o que los reportes sean basura o que quien los recibe no sabe qué hacer con ellos y puede generar otra cosa me permito con tu comentario sugerir otra posibilidad que el que reporta digo no reporto más total no le dan bolilla lo que yo hago me estoy quemando me estoy poniendo yo solo me estoy pegando y quedo pegado yo la eficiencia o la eficacia de los sistemas así medidos por reporte para mí una cosa está mal pero bueno es un indicador yo a mí lo que me preocupa no es cuántos cuántos reportes sino es cuántos casos tenemos en la justicia y tenemos muy poco para terminar por hoy Leonardo por hoy y para terminar te prometo Eduardo H bueno todos los conocemos está la fiscalía del Perú lo está acusando de lavado de activos a propósito de la vallato ¿qué comentario primero o principal se te ocurre es alguien que supongo que debes conocer lo conozco y tengo una buena relación con él la verdad que lo que conozco lo conozco por periodistas y nunca vi el expediente es cierto que él era director o presidente del directorio del BPA de la banca privada de Andorra acá en Uruguay pero bueno después lo que hay que ver es si realmente él sabía y dio las instrucciones etcétera y a eso como yo siempre digo yo trato de no hablar de casos que están abiertos cuando uno no tiene todo el expediente porque si no uno puede ser o condescendiente o acusador y yo en este caso ni quiero ser ni una ni otra más allá que tengo una relación de afecto con Eduardo no puedo decirte más que bueno está en la justicia pero un argumento que manejó Eduardo es acá y digamos intencionalidad política de la fiscalía de Perú no, no, no yo creo que no eso sí lo descarto eso sí lo descarto y te digo por qué porque ¿eso hará sacarlo abierto? ¿qué está diciendo? no, no, no yo supongo que lo que Eduardo H. está diciendo es que Eduardo Preve tiene intencionalidad política no de la investigación es lo que pienso lo que pienso no lo que creo que puede decir sí, pero el hecho es que la fiscalía de Perú la fiscalía de Perú tiene varios casos abiertos con situaciones Eduardo Preve para que no quede afuera la gente es el periodista que en M24 dio a conocer pero igual esas son las noticias que imagino serán relativamente públicas absolutamente y no y en la fiscalía esa de Perú yo trabajé mucho tiempo en Perú hay otros casos que también tocan alguna cosa de Uruguay y son casos que en realidad no es por buscar a un uruguayo lo que ellos están buscando es tratar de hacerse de fondos de actividad criminal que en Perú Odebrecht tuvo una situación trascendental yo el otro día le decía a Eduardo Preve que se fije cuando cerca de Barrancos ahí en Lima hay un Cristo Redentor ese Cristo Redentor lo regaló Odebrecht a Alan García que el hombre tuvo la descendencia de por lo menos donarlo a la ciudad de Lima a ese nivel llegaba a lo de Odebrecht es decir en un nivel de le daban plata al candidato 1 y al candidato 2 porque jugaban jugaban roja y negra en el casino pero en caso de este yo en particular no lo conozco y estaría ¿sabes que necesito que me ayudes a entender cuando digo a mí no es a mí sino a los oyentes y lo dejamos para más adelante los nuevos esquemas tributarios que están pensando los países que me parece una cosa interesante porque uno advierte que hay como una nueva lógica que los países incluso los países centrales los más ricos pensando en Europa dicen le tengo que empezar a cobrar impuestos a las grandes empresas porque con esta locura de que están en todos lados resulta que debilito y uno dice ah que manga de botones justo ahora que ponen en mi país ¿no? podría decir una de acá ellos quieren pero ojo que puede tender a la propia sobrevivencia de los estados lo que pasa que ahora sobre todo es un tema complejísimo pero el impuesto global el impuesto global lo que dicen es la OCDE dice todas las empresas multinacionales que facturan más de en el conglomerado más de 750 millones de euros deben pagar al menos por la totalidad de las rentas que obtengan en cualquier parte un 15% imagínate yo estoy en Uruguay en un régimen promocional que pago cero bueno por eso Uruguay cobra cero pero de pronto Noruega Finlandia o cualquiera sea el país de la sede va a cobrar 15% eso nos plantea en Uruguay todo un repensar el sistema tributario en los regímenes promocionales a mí es un tema que me tiene muy preocupado porque nuevamente no estoy viendo que este es un tema que lo estoy viendo porque esto nos afecta a los sectores de tecnología de la información de software zonas francas y todos los regímenes promocionales de la comisión de aplicación de Comapa o sea los beneficios de exoneración por inversiones que vamos a tener que repensar algún mecanismo para evitar que en definitiva lo que quiero dar yo con la exoneración fiscal no sea en el fondo regalarle plata al fisco extranjero está bien lo que pasa que un asunto que hay que también meterle cabeza es puede que nosotros que somos de un estado pequeño y por lo tanto en muchos sentidos débil tengamos cierta mirada desconfiada de los países centrales con muchísimo poder y yo siempre digo una desigualdad en los estados no es necesariamente una buena noticia no lo es ahora que los estados dejen de tener poder y lo empiecen a tener empresas que ni siquiera son estados no sé si no es peor no no hay que los organismos internacionales esto que nadie los eligió que nadie es muy peligroso entonces epa estamos gobernados por empresas y corporaciones este impuesto global está siendo muy resistido por muchos países la comunidad africana está especialmente en contra América Latina se está uniendo ¿por qué? porque en el fondo lo que están diciendo los estados es que la plata es solo nuestra y resulta ser que ¿dónde están los mercados? ¿están donde se produce la riqueza o donde se consume la riqueza? y eso es toda una discusión teórica que me acuerdo cuando yo estuve en Estados Unidos en Carver y es una discusión teórica que se daba hoy es una discusión real ¿dónde? ¿quién tiene la capacidad para agravar las rentas? ¿dónde está el conocimiento? ¿dónde está la inversión? ¿dónde está el consumidor? y bueno y eso para Uruguay con un mercado si fuera el consumidor con consumidores de 3 millones es complicadísimo bien ¿la seguimos más temprano que tarde? con mucho gusto gracias por el tiempo ¿verdad? 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 ¿verdad?